como saben, mañana oigan, fíjense que tengo que empezar platicándoles un detalle que pasó la semana pasada anunciamos que hoy íbamos a hablar sobre finanzas roces pero gracias a que mi agenda está demasiado rayoneada y tengo muchos cambios y muchas cositas ahí bueno, adelantamos el tema de la semana próxima para esta que fue lo que anunciamos y el de esta semana lo daremos la próxima semana pero pues como siempre mis compañitas lindas, hermosas que están siempre bien preparadas y además amplias dominadoras de los temas pues nos van a platicar hoy acerca de el tema que como lo anunciamos siempre tu energía positivamente pero ahora lo vamos a cambiar de una manera más interactiva vamos a dar hoy una pequeña introducción de esto después lo vamos a ampliar muchísimo más para que para que la próxima semana no quede y aprovechemos no quede cojo y la próxima semana aprovechemos la energía del 21 de marzo y el equinoccio y todo lo todo lo que implica los cambios y y podamos concluir con una meditación muy bonita que por ahí tenemos preparada tanto 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 Marvi como Lilian como Pati bueno ya están entrando ahorita que que llegue vamos a dar inicio mientras voy a darles un poquito de esto oiga los quiero invitar a que sigan la página de Instagram y de Facebook de Vivir Vivo y este también que se integran al grupo los que no están en los grupos de Vivir Vivo del chat de Vivir Vivo para que reciban algunas cositas este y allá regresó Marvi también quiero invitarlos a que si se pierden un poquito de o todo el programa por alguna situación y no pueden estar con nosotros durante el programa de cada ocho días los invito a cordialmente que lo vean en YouTube si muy importante para nosotros si le dan clic a suscribirse ahí dice suscríbete al canal se suscriban y le den ahí like o le piquen ahí la campanita para que reciban las notificaciones porque eso nos va a permitir que el canal vaya creciendo y podamos llegar a más y mejor público y aparezca de forma automática porque pues algo que estén suscritos no les va a aparecer por algún algoritmo raro ahí de 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 YouTube ok ahora sí ya estamos equipo completo vamos a dar inicio y pero este les repito este programa tenía correspondía la próxima semana y por un error de agenda personal pues ya puse a parir chayotes a mis compañeras pero pues ellas acompañadas por el gato negro de Lilian y por el conocimiento que eso del conocimiento para Marry pues no lo va a anticipar una semana entonces repetimos hoy vamos a hablar mucho de esto la próxima semana repetimos el tema para concluirlo con una meditación y un intercambio energético entre todos para que sea bien este bien bonito y vamos a a dar inicio déjenme déjenme que le apaguen acá esto porque me estoy distrayendo y vamos a dar inicio el día de hoy el día de hoy yo sé que la que la que nos va a dar la bienvenida y la introducción al tema obviamente pues esto porque nos vas platicar acerca de Júpiter cómo nos va a influir acerca de lo que esperamos la próxima semana ese equinoccio de primavera verdad o sol ese equinoccio sí verdad porque yo con el equinoccio y el solticio me hago muchas bolas pero ya le estoy abriendo su micro y quiero agradecerles tanto a como a Lilian y Marvy que estén aquí con nosotros regalándonos un ratito de su tiempo para compartir sus conocimientos claro que sí buenas noches cómo están todos lo que lo que el gato de Lilian hoy quiere ser protagonista y robarnos la pantalla completa pero vamos a dejarlo de ladito a ese condenado gato y este te voy a dejar a ti para que nos platiques un poquito de Júpiter y todo lo que está por empezar mi querida Marvy bienvenida claro que sí muchas gracias Saúl buenas noches yo estoy como todos los martes muy contenta de estar el día de hoy aquí y bueno el tema de hoy se llama siembra tu energía positivamente y ahora que pues que está como de moda en las startups los emprendimientos todo este tipo de temas son como muy de sí vamos a hacer y la motivación a todo lo que da y cómo no vamos a a motivarnos unos a otros o tú mismo pones videos o lo que sea pero sembrar la energía positivamente esto nos va a llevar a cosechar esa energía de la misma forma positivamente así es que pues pocas veces creo que les he hablado del planeta Júpiter y les voy a decir que Júpiter es pues el planeta de la expansión físicamente Júpiter en el cielo se ve es uno de los planetas que sí se logra ver en el cielo y realmente Júpiter es un planeta pequeño pero está conformado por muchísimo gas entonces la verdad es que está así se hace choncho se hace grande y se ve con varios colores que le dan una belleza extraordinaria Júpiter es el planeta que se ve más grande en todo el cielo y él por sí solo tiene 79 lunas o sea realmente es un planeta que le gusta todo aquello que se expande todo aquello que es que trae buena fortuna es un planeta que por sí solo se llama le dicen el planeta de la suerte y también es conocido como el benéfico mayor entonces Júpiter la verdad es que nos trae como esta buena onda es el tío buena onda de del cielo como si fuera Santa Claus ¿no? Júpiter es un planeta que nos trae muchas recompensas y que está muy ligado a la fe por lo tanto está ligado también a la confianza ¿no? al crecimiento por eso se ve grande porque todo aquello que toca Júpiter crece se expande también Júpiter está muy ligado a todos los temas de creencias sean sean religiosas o sean espirituales pero son tus creencias y todo aquello que nosotros concebimos y pensamos y le damos vuelta a este pensamiento filosófico pues lo hacemos grande y lo expandimos por eso también Júpiter es el planeta del optimismo y de la confianza Júpiter nos da este sentido de la vida y está muy ligado con el propósito de tu vida con el propósito de luz que tú tienes en ti porque precisamente es un signo es un planeta más bien Júpiter que va ligado a Dios este Júpiter está representado por el dios Zeus y obviamente él es el pues el campeón el mero mero petatero porque él se le enfrentó a Saturno y él con su buena onda y sus agravantes filosóficas la verdad es que envuelve a cualquiera por eso también está ligado mucho a la sabiduría al estudio a los libros a la universidad a las leyes también porque fue Zeus quien pues puso el Olimpo y puso las reglas tal cual son y como es pero pues no siempre Júpiter en esta dualidad en la que vivimos Júpiter no siempre va ligado a la buena onda Júpiter también es dueño de los excesos por eso también va ligado a Juan Charrasqueado si es parrandero mujeriego y jugador es algo que tiene que ver con Júpiter porque le encanta la fiesta le encanta la alegría se desborda de buena onda y eso pues también nos trae ciertos pues problemas en exceso y es por eso por los excesos pero fíjense yo por aquí saqué ocho notas en donde sembrar el positivismo o sembrar el optimismo que nos regala Júpiter a que nos ayuda o como como funciona esto y creo que realmente si lo sembramos lo vamos a cosechar en algún momento así es que acompáñenme por favor a darle este repaso a estas ocho pues opciones y a ver ustedes qué opinan la primera para mí es ser agradecido hace poco me decía una amiga que ella todas las mañanas empezó a en la mañana se sentaba en la cama y daba las gracias y entonces que eso hacía que su día fuera pues más positivo más buena onda que además pensara durante el resto del día en que también tenía que agradecer cosas que no pensó en la mañana agradecer y Júpiter va muy de la mano con el agradecimiento porque si todo lo expande por supuesto que entonces nos va a traer mucho más buena vibra y mucho más buenas cosas cuando somos agradecidos como número dos puse este sentido que bueno los que somos católicos podemos saber que hay un mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo no más que a ti mismo entonces esto es bien importante porque entonces cuando tú te demuestras amor por supuesto que puedes demostrarle amor a otras personas cuando tú te respetas a ti mismo y te pones límites y conductas que son no negociables en tu vida entonces también se los pones a otras personas y por eso para mí es importante amar al prójimo amar a Dios amarte a ti este es el trino la tridua lo que es el padre el hijo el espíritu santo el protón el neutrón y el electrón todo que son Hugo Paco y Luis todo que va en trino en tres ahora como otro punto para mí para sembrar optimismo y positivismo en la vida es liberarte de que a ver la culpa el juicio la crítica destructiva todo aquello que no me va a llevar a mí a sentir bienestar la vergüenza porque realmente avergonzarnos de algo que hicimos avergonzarnos de algo que nos pasa avergonzarnos de nosotros mismos pues no nos hace más libres y aquí Júpiter es así libre es el planeta de la verdad de la libertad no puedes vivir en verdad ni en libertad si realmente no te liberas de esas ataduras terrenales de la culpa de estarse sintiendo pues castigado constantemente porque cuando tienes culpa te castigas solamente siempre estás en un constante castigo cuando te cuando pones juicio ya sea que tú seas el juez de alguien o que tú seas el juez de ti mismo pues también haz de cuenta que te estás poniendo unas ataduras en donde no te dejas a ti mismo fluir y liberarte y ser verdaderamente buscar tu verdad que es una de las características de Júpiter así es que pues libérate de la culpa del engaño de la ira del rencor de la rabia de todo aquello que no te aporta el juicio y la vergüenza como número cuatro por aquí escribí fíjate esto es esto es algo como muy importante porque puse no agraves tu enfermedad y y lo digo con pues con muchísimo respeto porque pasa mucho que cuando tú estás enfermo de algo generalmente o a mí me pasa que de repente recibo en algún chat ay por favor pidan por la salud de fulanito de tal y entonces que que eso hace mucho Júpiter como les dije Júpiter es el buena onda Júpiter lo expande pero si tú lo que quieres es círculo chico no vamos a expandir la enfermedad no vamos a darle voz ni voto a la enfermedad que tiene fulano entonces pues no lo expandas es lo mismo que pasa con aquellos videos por ejemplo que son grabados en mal plan que un atropellado que una cosa así que realmente no tiene razón como para que lo estemos expandiendo entonces ese tipo de cosas no las expandas quédatelas tú medítalas tú razónalas tú háblalo con solamente con las personas que realmente están involucradas contigo porque si no al rato haces grande la enfermedad y esa energía que se supone que debe de ser en contención se se descontiene se empieza a dispersar y una vez dispersa pues la verdad es que mi mamá cuando yo era niña y siempre me decía yo no sé por qué me daba estos ejemplos pero de repente decía que que las cuando alguien habla mal de otra persona es como si despelucaran una gallina y entonces pues las plumas de la gallina para que las vuelvas a juntar todas pues nunca en la vida las ibas a volver a juntar entonces así más o menos es eso pide por fulano y pide por mengano y pide por pero ya no sabes ni qué pero estás estás haciendo algo grande estás haciendo la enfermedad que se expanda que se vea más grande o que o que la pedidera sea mayor cuando en realidad hay que concentrarnos e indagar dentro de nosotros mismos y hacerlo como pues como Saturno muy solito muy en en dentro de nosotros muy muy para nosotros también ¿no? bueno otra cosa que me parece muy muy jupiteriana y como sembrar algo positivo es sonríe dicen hay un dicho en inglés que de hecho se dice fake it until you make it es que es fíjelo hasta que lo logres cuando sonríes todo todo es más lindo tu cuerpo nunca va a saber de hecho hay una técnica que se llama la risa de la yoga que es que te rías que de repente estás en tu casa y de repente sueltas una carcajada tu cuerpo tu cerebro sobre todo no sabe que que estás haciendo y que si estás loco no estás loco simplemente empieza a sentir el movimiento y la vibración de la risa y de la sonrisa cuando sonríes un montón de músculos de la cara se 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 activan entonces sonreír realmente no cuesta nada es muy jupiteriano y hace que las cosas progresen y sucedan y otra otra característica de júpiter que me parece importante es ser generoso da a otros lo que realmente quieres que te den si tú quieres que te den tiempo dales tiempo si tú quieres que te den una sonrisa da sonrisas si tú quieres que te den algo que estás intercambiando háblalo pero pero sé generoso sé abierto sé amable sé bondadoso porque así solamente se paso a pasito se van a lograr grandes cosas otra cosa muy jupiteriana es forma comunidad júpiter tiene este sentido de filosofía pero la filosofía no se da sola si yo no puedo hablar con alguien si yo no le puedo contar mis creencias o mis cosas pues pues qué caso tiene no qué chiste entonces un sentido de comunidad es el que genera júpiter es este gran planeta en donde pues nos une nos une a que todos somos uno y que realmente todos estamos conectados así como él que es un gran gas alrededor así realmente conectarnos unos con otros porque así nos ayudamos y nos y somos generosos y damos y estamos todos pues haciéndonos uno solo y la última que creo que es muy valiosa bueno yo creo que todas son valiosas pero una muy valiosa que a mí me gusta mucho al menos para mí es no negociable es medita porque júpiter al ser el planeta de las creencias las religiones y la espiritualidad por supuesto que es un planeta que me edita es como me edito no yo me edito estoy editando mi cuerpo editando mi mente editando mi acción editando lo que pienso editando mis chakras estoy haciendo cosas para mí y obviamente si yo atraigo este bienestar para mí pues por supuesto que lo voy a dar a otros por supuesto que lo voy a hacer más grande y de eso se trata se trata de que realmente cuando siembras algo pues lo siembras con toda la intención de cosecharlo con toda la intención de abrazar esa cosecha y que y que desde un principio para ti brille y se ponga así grandote y y enorme y hermoso y generoso tal cual es el planeta jupiter y bueno pues espero que les sirva y que de estos este tema de la generosidad y del de la siembra con optimismo pues nos quede algo en en nosotros y podamos hacerlo pues todos los días de nuestra vida gracias gracias Marvy oigan como pueden ver Marvy sigue conectada con los astros porque nos sigue mandando aquí no sé los los que son más o menos de mi edad se acuerdan del tío Gamboín y más o menos las imágenes de Marvy era como si aparecía Colo Fox en la pantalla así algo así así no sé qué pasa con esto entre Marvy y Pati que nos mueven la cámara cada medio segundo ya no sé para dónde voltear pero estamos muy bien ahí muchas gracias Marvy acabando que nos veamos te voy a decir cómo me enseñó el marido de Liliana a corregir eso perfecto gracias ok bueno interesante lo que dice que este yo estaba aquí anotando los puntos dije ah este lo voy a hacer bueno este también y este también pero voy a hacer los ocho puntos ¿no? sí que y así de eso se trata les recuerdo que justamente para eso nos reunimos aquí cada martes para encontrar cómo sumarle a nuestra vida para encontrar nuestra mejor versión ¿sí? y aunque ahora ya se puso muy de moda que por ahí este andén copiando el concepto de encuentro de nuestra mejor versión pues de eso se trata y que sigamos teniendo muchas más herramientas ahora quiero dejarles a Lilian para que escuchemos otra parte otra gran parte de esta historia de cómo podemos manejar la energía y pues bienvenida Lilian te abro tu te abro tu cama tu micrón porque ahora sí tengo a todo el mundo muy silenciado sí ahora sí nos tienes muy calladitos a todos oigan muchas gracias muchas gracias hola Pati como estás hola mi Marvi y todos los demás bueno voy a expresar esto desde mi versión pagana porque para nosotros el equinoccio de primavera no es de que nos vamos a las pirámides y acá a recibir los rayos del sol porque qué pedo con esas mamadas perdón pero a ver vamos a entrar en esta congruencia de que estamos recibiendo al sol o sea toda la expresión solar y con esto desde todas las cuestiones antiguas desde Apolo las invocaciones egipcias y todo este es un tiempo de abrir de apertura de posibilidades es en la los paganos celebraban a Eostre Ostara para nosotros es Ostara Eostre que ya ha llevado a ingleses Easter lo que celebran y que ponen al conejito y ponen al huevito y a los chamacos buscando huevos en todos lados y con los conejos y las arañas viene desde lo antiguo debido a que el conejo es en su modo este mamífero la expresión de fecundidad en todo su su esplendor y en la otra versión hoy para este el huevo es la manifestación de brotar el nuevo vida nueva vida además de el inicio o núcleo del universo entonces juntan estas dos culturas muy antiguas no se sabe en qué etapa empezaron a hacer a los huevos que contenían que sostenían a los a los conejos que sostenían a los huevos y pues no solamente es una tradición para buscar los huevos tiene un porqué antes porque finalmente jamás se hizo esto en un pasado simple y sencillamente Eostre era la diosa de la fertilidad y de toda la vida bien en tiempos antiguos en Ostara justamente las doncellas chamacas de las tribus paganas y los jóvenes estoy hablando de chamacos de 13 14 años que ya tenían en ese tiempo una edad correcta para procrear digamos que los los casaban pero no los casaban todavía en una unión sino que decían tú con tú tú con ti tú así ¿sí? ¿por qué? porque para las aldeas era muy importante la continuidad de este pues de de la aldea la vida era precaria y se morían de todos los pobres ¿no? entonces esta era digamos la primera fiesta donde la siembra la siembra de decir nuestra primera siembra es como esta parte humana humana en decir tú contigo y tú contigo así chamaco chamaca y todo para en Belten en los Juegos Sagrados primero de mayo era posible la unión ¿sí? y después de esta unión y nueve meses después en febrero empezaban los nacimientos de los nuevos bebés lo que quiere decir que para marzo había bebés nuevecitos nueva vida ¿sí? y también y por lo tanto debido al rayo del sol y sobre todo en tierras que eran muy heladas el sol era una bendición porque ya era tiempo de sembrar de poder tener alimento de poder regar de todo eso entonces si lo traemos a nuestros tiempos pues bueno nosotros no vivimos en campos pues bueno nosotros no vivimos de modo rural ni nada de eso pero si pudiéramos llevarlo a decir ok ¿qué es lo que necesito? mi nueva siembra en mi vida ¿qué debe de ser? ¿sí? o sea ¿qué deseo cosechar? los tiempos correctos de cosecha son a los seis meses más o menos empezando el primer tiempo de cosecha en agosto segundo tiempo de cosecha en septiembre y la última cosecha debe de ser en octubre dejando así los últimos dos meses del año de un año gregoriano reposar ¿bien? descansar y gozar nuestra siembra entonces cuando proyectamos nosotros una siembra es decir ¿qué puedo hacer como propósito este año? ¿bien? ok este año me propongo no son como los propósitos de año nuevo que todo el mundo dice me tengo que desenjamonar diez kilos sí está bien pero hay que llevarlo como un propósito más allá ¿qué es lo que no has hecho y qué quieres que realmente de una cosecha ok estudiar si vas a estudiar a lo mejor dices como para como para a lo mejor dos cosechas más pudiera pudiera tener ya un título o un diplomado o algo vas a ahorrar ok esta es una buena etapa para fomentar una parte de tu ahorro y poderlo llevar adelante vas a que que vas a crear a partir de ahorita es cuando empiezas con estas siembras personales ¿sí? eh nosotros eventualmente decimos a ver desde Yule que fue este en el solsticio de invierno digamos que nosotros nos consideramos como pequeñas semillas guardadas para ser sembradas en Ostara o sea el veintiuno de marzo estas semillas ¿sí? las ponemos dentro de una maceta de alguna planta que crezca o que se vaya que vea hacia arriba no estas como teléfono que están todas espansurradas y menos calabazas ¿no? dices no algo que sea como que vaya hacia arriba los ponemos y nos dedicamos digamos que el cuidado de la planta también es el cuidado de estas semillas o propósitos de vida que tenemos y entonces si se logran resultados ¿por qué? porque tu inconsciente está reglando algo que conscientemente pusiste ahí y que cada vez que lo riegues dices sí va caminando sí va correcto me siento bien con esto ¿no? y entonces cuidas esta planta y así consecutivamente hasta que ves realizadas las cosas ¿bien? como les digo no a veces es que te pongas a sembrar tomates y chiles en tu patio o en tu jardín aunque es una posibilidad pero más bien lo llevamos como esta siembra de vida pues muy correcta es decir tú quieres resultados bueno aprende a sembrar en los tiempos correctos hay personas que me dicen no más o menos como para noviembre o algo así yo voy a empezar a hacer tal cual cosa yo si el año ya está en oscuridad ya se recogieron las cosechas ya ahorita deberías de tener resultados no empezarte uno empezar a crear algo nuevo ¿ok? el tiempo de empezar a crear nuevas cosas el tiempo de sembrar tus proyectos tus sueños de que crezcan exponencialmente y correctamente justamente es esta época ¿sí? porque es el tiempo del sol porque es el tiempo de siembra porque es el tiempo del despertar de nueva vida en la naturaleza las nuevas crías están empezando a nacer hay nueva vida por todos lados la polinización también comenzó si tuviéramos un poquito de más olfato hacia todo lo que empieza a rodearnos veríamos que es tiempo de comenzar lo nuevo la siembra no de estar pensando a dónde me voy a ir en semana santa a orear ¿no? también se vale ¿no? al final pues esos días a mí ni me importan son días de la religión patriarcal si se quieren ir y todo bien pero que sea con este propósito de a ver tomo esto tiempo para ver qué quiero pregúntate qué quieres este año qué te quieres dar qué quieres iniciar hacia hasta dónde y cuánto tiempo te va a tardar ¿bien? porque para nosotros que llevamos una rueda del año distinta esta rueda del año nos va marcando los tiempos perfectos de cuándo empezamos cuándo terminamos cuándo gozamos cuándo festejamos este es el propósito de esta siembra correcta para que podamos este pues después disfrutar de las cosechas con muchas mieles ¿ok? entonces esta recomendación de la planta es muy bonita escribe digo no las como las 12 uvas del año pero sí elige alguna planta o alguna semilla que pueda prosperar en tu maceta en tu jardín y planta ahí por lo menos tres así como decía Barbie en estas triadas oportunidades ¿sí? tres propósitos sueños metas lo que quieras que sean medibles además y que sean a corto plazo para que lo veas y para que te sientas bien y para que digas ándele si se pudo ¿no? o sea si pude si pude sí la siembra es importante porque entonces vas midiéndote con tus propósitos con este con resultados y demás ¿cómo vas progresando en tu modo personal en la vida? no estás nada más viendo a todos los demás cómo avanzan y ay qué bien me siento que todos los demás van bien y yo aquí sigo estancado ¿no? estancada no pues ¿cómo? siembra para que tengas una cosecha frondosa linda y amable aprovecha los tiempos de sol ¿ok? muchas gracias gracias a un muy bien Lilian oigan qué padre qué padre poder compartir este este tipo de información y antes de dar la palabra Pati yo quiero comentarles algo miren a veces planeamos y a veces solamente hacemos pero pero cuando nosotros nos la pasamos planeando muchas cosas normalmente cuando lo hacemos ya se nos pasó el tiempo haciendo referencia a lo que nos comentaba Lilian ahorita hay una frase que me encanta que dice que el análisis causa parálisis y cuando nos la pasamos analizando qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a emprender nos paralizamos ya cuando tomamos la decisión ya se nos pasó otro periodo ¿no? de siembra ya estamos sembrando invierno cuando justamente como comenta Lilian ya era tiempo de estar cosechando ¿sí? aprovechemos este tiempo ahora la próxima semana por alguna razón yo siempre pienso que las cosas pasan por algo el error de fecha que por el que ahora tenemos esto seguramente nos va a permitir que la próxima semana estemos listos para arrancar y que ocupemos esta semana para terminar de planear o terminar de darle forma a ese inicio que queremos empezar a lo mejor es cuidar nuestra salud a lo mejor es crear un un nuevo negocio pero ¿saben qué? algo que he estado aprendiendo en esto en estos dos meses y cachito que llevamos del año es que empezar con nosotros mismos es una tarea que a pocas veces se nos presenta la oportunidad de hacer creer crecer para adentro crecer de nosotros para nosotros nos va a ser mucho más sencillo hacer lo que queremos hacia afuera alguna vez en una de las conferencias anteriores platicamos de lo que yo le llamo el turismo espiritual ¿no? la gente que ya fue a la iglesia que ya fue al reiki que ya fue a las piedras que ya fue con el chaman uno con el chaman dos con el brujo tres con la bruja cuatro y con este con las cartas cinco de los cuales nueve de los cuales nueve son charlatanes ¿no? ¿sí? y terminan en un turismo espiritual más perdidos que donde empezaron entonces para esto de la planeada para esto del inicio también se vale recurrir a quienes saben cómo se hacen las cosas yo las últimas semanas he sido muy insistente con lo mismo pero créanme cuando uno busca la asesoría de un experto las cosas se nos dan mucho más sencillas pero mucho más sencillas créanme porque para eso se prepararon para enseñarnos y para eso tienen el conocimiento adquirido para compartirlo con nosotros no nos desperdicien a todos aquellos que ofrecemos un servicio no desperdicien a toda la gente que ustedes conocen y en donde puedan encontrar un mentor de vida y a veces no necesita ser el ultra coach que estudió con Tony Robbins no, no, no espérenme simplemente la experiencia de vida la experiencia de a dónde lo quiero llevar oigan si yo quiero hacer construir un tejabán en mi casa voy a buscar a la persona que tiene la experiencia en cómo voy a construir eso no me voy a ir con amigo el repostero ¿no? porque lo más probable es que no me funcione si yo quiero hacer repostería pues voy con un experto en repostería a tener su su asesoramiento y créanme que nos va a dar el resultado más rápido y con menos esfuerzo ya y ojo con esto uno cree que pedir ayuda y pagar por esa ayuda no sale caro al hacer eso pero ¿qué creen? muchas veces y lo he comprobado 50 mil veces quererlo hacer con mi conocimiento me sale dos veces más caro que si desde un principio hubiera solicitado a la persona adecuada o ¿cuántas veces no queremos ser el mejor pastel del mundo porque está muy caro en la pastelería y echamos a perder todo y de todas maneras vamos y lo compramos ¿verdad? entonces pues asesorémonos y si no sabemos cómo está la energía para nosotros o qué es lo que más nos conviene pues consultele a Marvy cómo está aspectada su carta astral para que para ver para cuál es el mejor tiempo cómo o qué es a lo que pueden manejar mejor y si quieren consultar una consulta de oráculo pues pueden consultarle a Lilian ¿sí? con todos sus oráculos que maneja porque maneja un montón créanme yo el año pasado por ahí fui a consultar algo y no saben que por cierto tengo que echarle otra platicadita con Lilian al respecto cómo cómo cambiar un montón de cosas ahora quieren una consulta psicológica también está para ti ¿sí? ahora si quieren nada más regaños entonces me buscan a mí porque yo soy re bueno para eso pero bueno eso es algo que hacemos pero saben que lo que quieren emprender y emprender no solamente un negocio quieren quieren hacer un emprendimiento para mejorar su salud para mejorar su hogar para mejorar sus relaciones pónganlo con toda la actitud encuéntrenle su por qué hacerlo por qué quiero redecorar mi casa ese es mi emprendimiento último quiero redecorar mi casa cómo lo quiero y por qué lo quiero porque si tengo un por qué hacerlo seguramente ese por qué me va a hacer levantarme todos los días para continuar mejorando ese aspecto espero que que estas palabras sirvan de algo y si no somos nosotros consulten a la persona que tenga el expertise suficiente para ayudarlos ¿ok? ahora sí quiero darle el micrófono a pati pati espinoza carvajal que le gusta que le digan más doctora pati carvajal pero bueno le voy a dejar el micro porque ya también desde esa desde esa plataforma y ese lugar que ya maneja muy bien a ver qué nos tiene que decir acerca de siembra tu mejor bienvenida pati gracias por estar aquí gracias bueno pues la verdad es que casi está todo dicho pero siempre hay algo que en mi trinchera me hace como un ruido ¿no? me hace ese ruido emocional en el que uno como ser humano es menester de cada uno ir como dejando huella en donde tú vayas caminando ¿no? es como sí así es como la palabra ¿no? como sembrar sembrar aspectos positivos en nuestro entorno pero ¿cómo vas a sembrar? ¿cómo cómo vas a sembrar a sembrar energía positiva? primero tienes que ser positivo contigo mismo y trabajar en ti como persona si tú no haces un trabajo personal va a ser muy difícil que tengas capacidad de de sembrar cosas positivas y de salpicar a la gente a tu alrededor para que puedas dejar como una huella ¿no? dejar como un como un recuerdo positivo siempre he creído que los seres humanos estamos en búsqueda y no sabemos en búsqueda de qué el ser humano siempre busca el amor siempre busca el estar bien busca la compañía pero no sabemos buscarla o sea no sabemos cuál es el camino ¿por qué? porque justamente creemos que nosotros podemos con toda esta parte de sensaciones negativas y positivas que tenemos como seres humanos y es menester trabajar en nuestra persona y dignificar nuestra persona porque en muchas ocasiones la gente dice pues yo ¿cómo voy a ir al psicólogo? yo no estoy loco ¿no? ¿y cómo voy a ir a la psicoterapeuta si ella está más loca que yo ¿no? y entonces en esa parte de los juicios que ejercemos así deliberadamente nos perdemos hay una pérdida de identidad ¿sí? porque digo zapatero a sus zapatos ¿no? y como lo decías anteriormente debemos de ir con la gente indicada que si tenemos algún problema de emociones pues con el psicólogo que si tenemos un problema de salud con el médico y así ir como en una búsqueda asertiva ir con quien me va a solucionar pero también yo estar dispuesto ¿no? y abrir abrir es esa parte hermética que muchos seres humanos tenemos y no permitimos que la permear nada ¿no? nos cerramos y de repente decimos yo solita puedo la psicóloga no sirve o sea yo solita puedo y yo puedo resolver mis problemas y pues tenemos ¿no? actualmente pues una serie de suicidios este de atentados y tenemos tantas cosas que la gente pues se se lacera se autocastiga porque justamente no no se permite manejar una energía positiva y de ¿cómo te permites hacer esto? pues convirtiéndote en persona ¿por qué? porque toda la gente o sea dice que somos personas pero nosotros atravesamos por un proceso de crecimiento o sea nosotros nacemos seres humanos y conforme pasa el tiempo nosotros nos vamos como equipando de actitudes nos vamos equipando de pues cualidades de un grado de preparación pero es un proceso en el que nos nos vamos como empoderando y nos vamos convirtiendo en personas todos somos seres humanos pero personas pocos poca gente se da esa oportunidad de crecimiento poca gente de verdad asume que el ser una persona trae una un peso muy grande o sea no podemos ir por la vida a decir no es que yo soy una persona así 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 no 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 hay gente que está en proceso de convertirse en persona y cuando tú ya eres una persona ya tienes las cualidades y ya tienes esa energía positiva para ir salpicando a los tuyos que tu entorno sea afable que seas una gente que que todo mundo quiere estar contigo gente que que te sigue gente que 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 dices tú qué bonito no yo a donde llego todo mundo me trata bien en donde estoy me tratan bien con quien hablo me trata bien pero por qué porque ya traes esa energía ya tienes ese proceso y ya has vivido esas pausas y ya te has esforzado por ser una mejor persona hay gente que dice por ser un mejor ser humano no por ser una mejor persona seres humanos todos somos desde que nacimos desde que nacemos somos seres humanos y el convertirnos y el generar energía positiva no es fácil les quiero decir es un camino muy difícil es un camino en el que nos tropezamos caemos nos equivocamos sí porque tenemos esa parte de de ir como experimentando nosotros mismos y a veces no sabemos escuchar y solamente escuchamos lo que queremos escuchar y no lo que debemos escuchar se dice también que en esta vida tú quieres algo ¿no? el ser humano siempre en esta búsqueda quiere las cosas como él quiere y no es así o sea tú tienes lo que necesitas no lo que quieres ¿sí? en este camino tú vas como en esta búsqueda te pierdes te pierdes y en esa búsqueda te vuelves exigente y el ego aflora ¿no? y entonces hay que ser humildes para poder permanentemente generar energía positiva y en esta en esta generación de energía positiva pues tú vas como rodeándote de gente hermosa entonces bueno pues pues esto es como para mí un acto reflexivo en el que ¿qué hice hoy? ¿o qué generé hoy? en mi prójimo o en mis compañeros laborales o hasta cuando voy manejando ¿qué genero para que el de al lado o el de enfrente pues no me vaya como molestando ¿no? y entonces pues ¿qué genero? genero lo que traigo porque nosotros tenemos como esta parte de nosotros somos lo que generamos internamente entonces es como como hacer como una limpieza en la parte de hipnosis que yo manejo es como hacer una limpieza interna de cabeza a pies y de pies a cabeza y sacar toda la basura emocional que tenemos ¿sí? mandarla como así como al olvido son técnicas que se llaman técnicas del olvido y entonces ¿por qué sacar esta basura? es como ir limpiando permanentemente como limpiamos nuestra habitación como nos saciamos como es como ir limpiando nuestra vida ir como dando esta energía hermosa esta energía positiva que generamos nosotros cuando hacemos un trabajo psicológico cuando hacemos un trabajo transpersonal y poco a poco nosotros nos convertimos en una mejor persona es todo lo que tengo por comparar interesante porque es la primera vez que escucho que somos seres humanos nada más convertirnos en mejores personas qué bonito qué bonito tema y creo que creo que hemos tenido diferentes puntos de vista pero todo va enfocado a sembrar una buena energía a estar positivos y sobre todo a estar dispuestos considero yo a pagar el precio por estar mejor que como amaneció avanzar un pedacito más cada momento yo me quiero ir y quiero cerrar no sin antes pedirle les recuerdo la próxima semana vamos a continuar con el tema esperamos profundizar un poquito y me voy a poner de acuerdo con mis compañeras para hacer una meditación para que nos carguemos de energía así super padre y demos un buen resultado que lo gocemos ya de cara verdaderamente al evento que cada uno en sus diferentes dimensiones celebramos o tomamos para empezar un nuevo ciclo entonces yo le quiero pedir primero a Lilian que nos dé un último consejito para cerrar aquí gracias Saúl oigan procuren que su siembra sea desde el amor sea consciente sea algo que les guste mucho para que puedan gozar su cosecha de modo muy adecuado es tiempo de comenzar nuevos proyectos nuevos negocios nuevas ideas nuevos propósitos personales háganos se siente padrísimo poder ir midiendo el tiempo y poderlos llevar a cabo con esa conciencia y con ese orgullo de si se pudo como no muchas gracias gracias oigan voy a antes de dar la palabra a Patti y a Marvy nada más quiero decirles algo me están regañando aquí en el chat me dicen ¿por qué estás volteando para abajo? les voy a decir que no estoy atento al frente les voy a decir porque tengo aquí todas mis notas tarjetitas papelitos agenda todo de cada una de ellas para no perderme porque todos venimos a aprender entonces estoy tomando notas por eso me ven agachado porque todavía no puedo escribir volteando al frente esa es la justificación que les doy a que de repente me ven medio agachado para que no me regañen este oigan bueno a ver Patti ¿qué nos puedes decir para cerrar esto? un último consejito ¿cómo alcanzamos esa mejoría de aquí para para los demás? yo creo que en primer lugar ser empáticos trabajar la parte de la empatía de esa sensible tenemos que trabajar la parte sensible no perder la pues sí la sensibilidad que desde nuestros adentros nos hace ser mejores personas la empatía y la sensibilidad trabajémosla entendamos al de enfrente pongámonos en nuestros en los zapatos del de enfrente muy bien muchas gracias Patti y ahora deliberadamente que al final le amarré por una sencilla razón ¿sí? ¿cómo tenemos que preparar o qué tenemos que ver en el cielo para llegar en comunicación con las estrellas al próximo martes o al o al día veintiuno más bien para verdaderamente eh aprovechar ese nuevo inicio ¿qué nos dicen las estrellas de eso? Jolé la verdad es que las estrellas lo que más nos hacen énfasis y que yo muchas veces lo he dicho prepárate estás siempre preparado para el cambio porque incluso la muerte es un cambio o sea realmente lo único seguro la certeza que podemos tener en este mundo en el tránsito por esta tierra es a los cambios y vienen cambios fuertes y vienen cambios grandes y vienen no solamente cambios de conciencia sino cambios en el ser y que verdaderamente nos van a mover estas cuerdas internas para conectar primero con nosotros y con la divinidad tal cual tú la creas entonces realmente cree en ti confía en los procesos y lo que más te puedo invitar es que confíes en los cambios que lo que viene dicen por ahí que conviene muy bien Marvi pues bueno aquí tienen información de primera mano espero les haya gustado el programa nosotros regresamos la próxima semana con más del tema vamos a hacer una meditación conjunta para recibir toda la energía y a que generemos todo toda una energía positiva en torno de este inicio de nuevos emprendimientos o de nuevas acciones en nuestra vida les recuerdo mañana por la noche está el programa en youtube denle like ahí suscríbanse al canal suscríbanse también en instagram a vivir vivo está vivir vivo 20 ahí y nos vemos la próxima semana que tengan linda noche las veo ahorita chicas gracias bye bye gracias gracias bravo gracias gracias gracias